Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Desde el Museo Municipal Cackelwincul queremos invitar a toda la comunidad a la muestra que un año más en adhesión a la Fiesta Nacional de Carnaval de la Amistad desde la Secretaría de Cultura del municipio, adherimos, nos hacemos parte con esta muestra que va a ser inaugurada hoy lunes a las 20 horas. Aquí en la Sala Temporaria Juan Pedro Caputo, la muestra a tiempos de carnaval, que así ha sido denominada y que tiene que ver también con una investigación que se viene haciendo ya hace un tiempo de todo lo que hace a la historia de la fiesta. Así que va a ser muy interesante poder ver toda la programación de las 27 ediciones que han pasado, las soberanas de todos esos años también, testimonios y anécdotas de los presidentes que han estado al frente de las comisiones que fueron pasando en estos 27 años. Así que creo que va a ser un momento más que interesante para encontrarnos aquí en el museo, comenzar a palpitar esta nueva edición de nuestra fiesta y pasar un rato ameno. Así que los invitamos a todos hoy lunes a las 20 horas en el Museo Municipal Caquel Huincul a comenzar a palpitar nuestra fiesta nacional del Carnaval de la Amistad. Bueno, en la dirección de Bromatología hemos comenzado con la colocación del microchip, que es un dispositivo del tamaño de un granada de arroz, que contiene 15 dígitos, es único para cada animal. En ese dispositivo se coloca mediante una inyección subcutánea, indolora, con agujas descartables, donde adentro se encuentra este microchip y es único para cada animal. Ahí vamos a tener todo lo que es la información de la mascota. Este microchip lo que nos va a hacer es identificar la mascota con el dueño. Es dentro del programa de tenencia responsable y forma parte de una ordenanza municipal. Por el momento lo pueden aplicar todas las personas que tengan una mascota, un perro, pero estamos abocados principalmente a la colocación del microchip en los animales que se consideran potencialmente peligrosos. Existe una lista de estos animales potencialmente peligrosos, como pueden ser el Arquiteinu, el Ovejero Belga, el Ovejero Alemán, los Pitbull, Starford Terrier, Samanardo, Boxer. Digamos, son esta lista de razas potencialmente peligrosas, pero también son aquellos animales que pesan mayor de 25 kilos, porque pueden generar una mordedura importante tanto en otra mascota como en una persona. Son las hembras, los machos, los que se le van a colocar, las cruzas de estas razas y además todo aquel animal mayor de 25 kilos que podría generar una mordedura importante. Y todos aquellos perros que en el lapso de un año hayan causado la mordedura a alguna persona o algún animal. Tiene un costo de 100 pesos, se coloca en el municipio de Maipú, en la dirección de bromatología. Y este microchip también es importante porque todas aquellas personas que deseen viajar al exterior con su mascota es obligatoria para entrar a algunos destinos, como por ejemplo la Comunidad Económica Europea. En Uruguay también es obligatorio que ingresen animales con este microchip. Se podrán acercar a la dirección de bromatología que se encuentra en San Martín Sur 406 o llamando telefónicamente al 421-000. No necesita ningún tipo de preparación el animal para ser colocado el microchip. Es exactamente igual que una vacuna, ¿sí? Así que solamente tienen que acercarse a la dirección. También en la dirección de bromatología estamos recibiendo todo tipo de denuncias en cuanto a los animales potencialmente peligrosos, ¿sí? Entonces, si nosotros en nuestro barrio tenemos un perro que corre motocicletas, que tiende a tratar de morder a bicicletas, a las personas que van en las motos, o que por ahí sabemos que han atacado a otro animal o nos han causado un daño a un animal, en la dirección de bromatología estamos recibiendo este tipo de denuncias. Tenemos una ficha donde completamos todos los datos del denunciante, los datos de los animales, del propietario de estos animales. Entonces, adjuntamos fotos, videos, vamos por supuesto al domicilio a constatar de que esta mascota se encuentra ahí, que está en la vía pública. Como decíamos anteriormente, ninguna mascota mayor de 25 kilos puede estar en la vía pública, porque esta es la ordenanza municipal de los animales potencialmente peligrosos. Y se la llevamos al juzgado de faltas, que es él el que va a labrar las multas o las sanciones correspondientes. Toda aquella persona que tenga un animal mayor de 25 kilos y que no tenga colocado un microchip, también va a recibir una sanción y una multa correspondiente. Gracias por ver el video. La verdad que estuve muy contenta con la obra que se está plantando. Es muy bueno para todos. Hacía mucha falta acá el tema de cloaca. Esta es una obra muy esperada para la comunidad. Muy, para las armas muy importante. Y en un polito tan chiquito que se pueda lograr es algo, me parece algo importante. Si cortas el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignado por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y rama. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Y mira una barbaridad y se ve todo bien. Sirve para muchas cosas, para el ahorro, para la energía, para la seguridad y bueno, para el bienestar de todos. Yo hace 60 años que estoy en maipú, yo no era de acá. Pero lo que se han hecho en estos años, en 60 años atrás no se ha hecho. Muy contento y que siga así todo. Y contenta, hace tantos años que esperábamos esto, porque yo trabajo muy temprano y en invierno era muy oscuro. Muy agradecida por todo, tanto como asfalto, placa y esta luz hermosa. Le cambia la vista al pueblo, nos cambia la vista a nosotros, todo, todo. Es digno de felicitar todo lo que se adelanto en obras. La verdad que hay que felicitar. Y agradecerle al intendente. Se ahorra una lamparita más, ahora voy a pagar la de casa. Si ahora ya tengo la lupa, ¿qué le voy a gastar, no? Y ya ilumina más. Y ya ilumina más. Bueno, por suerte ya estamos a poquitos días de iniciar nuestro carnaval. Este próximo miércoles 6, del 6 al 10 vamos a vivir, como decíamos, la vigésima octava edición. Donde tendremos el lanzamiento el día miércoles a partir de las 22 horas en el escenario Pastor Luna. Donde se van a realizar todas las actividades. Con, bueno, la presentación de las aspirantes a reinas. Que tenemos un gran número, unas 20 chicas que ya se están preparando de la mejor manera para vivir esta experiencia única. Representar a la fiesta del carnaval. La actuación del Beto Moya que viene desde Mar del Plata. Y, bueno, como todas las noches estaremos disfrutando de las bailantas populares. Esta entrada es con libre y gratuita. Y el día jueves es la noche de Peñas y Cantores. La noche de Hugo Rodríguez. Recordando uno de los valores que tuvo Maipú en el folclore. Y, bueno, tendremos la actuación de artistas locales. Llegará Adrián Maggi después de su actuación en Cosquín. Y estará cerrando lo que es el escenario del folclore. Jorge Sucheli de la ciudad de Madariaga. Y después terminaremos bailando también. Noche con entrada libre y gratuita. Ya lo que es día viernes, sábado y domingo. Le damos paso a los carnavales. A los grandes carnavales que tenemos en Maipú. Con nuestras comparsas golondrinas, al Espamá y al Jiberá. El viernes tendremos la actuación de los Totoras. El sábado la actuación de Axel. Y el domingo la actuación de Amorín Alday. Que es una de las finalistas de La Voz Argentina. Obviamente que el domingo también tenemos una parte muy importante. Que es la elección de la reina. Que sabemos que mucha gente de Maipú espera ese lindo y emotivo momento. El domingo por el mediodía tendremos lo que es el desfile tradicionalista. Que es una parte importante. Porque sabemos que más allá de que la fiesta es de carnaval. Somos un pueblo rural, un pueblo tradicionalista. Y nos gusta en cierta forma vivir este momento. Que es el reencuentro con nuestras viejas tradiciones. Y la gente de campo. Así que eso es con entrada también libre y gratuita. Pueden venir a acompañarnos. Esto es el viernes, sábado y domingo por la noche. Comparsas, máscaras, individuales. Y bueno, nuestras grandes comparsas. Que ya se están preparando con todo. Ya han presentado sus temáticas. Así que va a ser un orgullo poder estar presentándonos en esta nueva edición. Hay espuma. Hay espuma como siempre. La gente de Maipú vive estos carnavales. De una manera muy mágica se podría decir. El encanto, la alegría que se vive en las noches del carnaval de la amistad. Es único en la zona. Así que los invitamos a vivirla. Bueno, hay mucha gente que en estos 28 años de historia. Se ha hecho como del pueblo. Visitando nuestro pueblo en cada febrero de carnaval. Y bueno, al tener figuras importantes también como Axel. Hace que gente de un poquito más allá también nos venga a visitar. Para disfrutar del show de estos artistas. Y ojalá se vayan todos enamorados de la edición. Y puedan volver el año que viene. Siempre hay lugares para comer. Eso es la gastronomía. Es casi algo fundamental en cada festival, en cada fiesta. Y bueno, Maipú obviamente no es la excepción. Todo lo que tiene que ver con los quincheros, con la comida al paso. Y los restaurantes también de Maipú. Que si bien hay pocos, por suerte son muy conocidos. Así que invitarlos a que vengan. Somos un pueblo chiquito, humilde. Pero abrimos los brazos bien grandes para recibir a todos. Municipio de Maipú. Maipú sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV. El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.